El destino puede cambiar, siempre todo a su voluntad, en su lista soy uno más, y me duele aceptar. Aceptar que me equivoqué, no es tan fácil, pero lo haré, ya no puedo callarlo más, y aunque sé que nos dolerá, te diré la verdad. Me declaro culpable, de no decirte por temor lo que esperabas, de traicionar tu gran amor por mi silencio, aunque mil veces lo grité con la mirada. Me declaro culpable, de amarte tanto para siempre y sin medida, de cobijarte cada noche entre mis sueños, y de querer seguirte amando en otra vida. Me declaro culpable.